Y en Piura, una cámara de seguridad registró el momento cuando un delincuente disparó contra la fachada de una vivienda ubicada en la provincia de Suyano. El lampón, que llegó solo a bordo de una motocicleta, camina hasta esta casa, desliza una carta debajo de la puerta y luego realiza un solo disparo. El arma aparentemente se le traba tras el primer impacto. Ahí está el sujeto. La víctima es el dueño de un taller mecánico que al parecer viene siendo extorsionada desde hace ya algunas semanas. Le exigen una fuerte cantidad de dinero para supuestamente dejarlo en paz.